En esta única canción, los límites no hacen parte, por eso hoy Big Swing y Evidence se unen en lo más débil, rindiéndonos a los pies de quien nos robó el corazón. Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero, camina por las calles del corazón tuyo, pidiendo como un limostero, amame por favor, amame el corazón. No ves que me mata el silencio mientras callas, no sé cómo pedirte más que no te vayas. Si tú me has visto, cerquita del corazón tuyo, es porque a tu lado construyo, una casita pa' vivirla, mientras poco a poco asurro y me destruyo. Amarte a ti es mi pasatiempo, el tuyo es irte como el viento, ignorando mis sentimientos, mientras yo muriendo, todo en la nadada. No existe fortuna, fama o placer, que se compare por lo que sentimos, por lo más hermoso del universo, la mujer. Y eso es mi pasatiempo, la mujer. Y eso es mi pasatiempo, el tuyo es irte como el viento, el tuyo es irte como el viento, el viento y el viento. No hice promesas, yo mismo me juré olvidarte Y no tuve fuerzas, solo las tengo para amar Ámame, por favor, arráncame del corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vaya Si tú me has visto, cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo una casita pa' vivirla Mientras poco a poco siempre me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo El tuyo es irte como el viento Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo Ya tengo débil el corazón Un día en menos los ojos llenos de lágrimas Si tú me has visto, cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo una casita pa' vivirla Mientras poco a poco sufro y me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo El tuyo es irte como el viento Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo Que a tu한 saturday, sin queην znajdu sc,. Que tú le has visto, cerquita del corazón yo muriendo No te gust quieres, cer Archie ¿por qué? No te guste, cerquita el corazón yo muriendo Es porque no te guste, cerquita el corazón yo muriendo